¿Cómo se prepara todo para el domingo? Bueno, está ya prácticamente todo encaminado, ya el correo ha llevado las urnas del interior, hoy se lleva las de Capital, y bueno, está todo armado, estamos con las capacitaciones tanto online como presencial, le estamos dando el aular a la mañana y a la tarde. Perfecto. Y bueno, y hacemos tres capacitaciones virtuales para las autoridades de mesa, para poder capacitarlas mejor, para que puedan desempeñarse correctamente el día domingo. Perfecto. O sea que todo marcharía bien. ¿Ante qué cosas feas uno debería denunciar ante la justicia electoral algo feo? Hábleme algo feo, doctora, que pasare, póngale que yo soy apoderada de un partido, dígame, mire, ante esto sí usted tiene que denunciar. ¿Qué cosas sucias pasarían? Y bueno, todo lo que conocemos como clientelismo, como que, por ejemplo, la entrega de bolsones, la entrega de dinero, que se esté haciendo propaganda fuera del... O sea, porque ahora a las ocho, digamos, ya no hay posibilidad de hacer ninguna campaña, que son 48 horas antes. Perfecto. Si denuncian, deben hacerlo ante la Fiscalía Federal, que queda arriba del correo sobre el... Al ladito nuestro. Perdón. Sí. Perfecto. Tienen que ir ahí a denunciar si hay entrega de plata. La cartelería y aficherío, votá Carlito, votá Juancito. ¿Tiene que estar cerca de las escuelas, doctora? No, no. Eso ya tiene hecho, ya está coordinado con el comando electoral, que 100 metros alrededor de los establecimientos de votación, no puede haber cartelería y se manda a retirar. Ya pasó esto y ya el comando electoral en la elección Espazo retiró toda la cartelería que estaba cerca de las escuelas. ¿Quién maneja la ley ese día, como es una elección federal? ¿Es el capo quién es? ¿Gendarmería? ¿La federal? ¿El ejército? ¿Quién es el mandamás? El comandante electoral es el jefe del regimiento, el coronel Feijóo, y él coordina todas las fuerzas, tanto de gendarmería como de la policía federal, e incluso de la policía de la provincia, que está afuera de las escuelas. Perfecto. Esa persona es el que dice, van dos federales para acá, un gendarme va para acá, un provincial va para acá. Y él coordina también con nosotros ante eventuales situaciones que tengan que intervenir. Perfecto. Si hay una denuncia, están dando guita, el comandante dice, escuchame, vayan a agarrarlo a esta persona que está dando plata, lo meten en cana, por ejemplo. Claro. El comandante lo que hace es cumplir la orden que le da, puede ser la junta electoral, si es que llega a conocimiento de la junta, o de la señora fiscal, que es la que va a determinar las medidas a tomar. ¿La doctora Carmona? Sí. Bien. ¿Quién es el, cómo diría, quiénes componen, doctora, la junta electoral? La junta electoral está compuesta por el presidente, que es el juez federal de Reta Piedra Buena. Bien. La primera vocal, que es la fiscal federal, la doctora Virginia Miguel Carmona. Bien. Y el presidente del superior tribunal de la provincia, que es el doctor Claudio Saúl. Ellos son los que mandan la parte electoral y los que decidirían eventualmente ante un reclamo de alguien. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Perfecto. Y el comandante es el que ordena y que dice que no haya ningún problema, ni cosas raras, ni se enojen, etcétera, etcétera. Exactamente. ¿Alcanzan las fuerzas de ejército, gendarmería federal? ¿Sobran o alcanzan bien? Está bien, por lo menos no hemos tenido inconveniente. Bien. Hay libre acceso... Depende de la situación, manda a la gendarmería o a la policía, eso depende de la situación particular. Perfecto. ¿Qué otra prohibición tengo? Si soy una persona mayor, ¿puede acompañarme el presidente, porque no veo mi boleta? ¿Puede acompañarme y me dice, mire, vaya por acá, agarre tal voto? Claro. ¿Para no ser voto cantado? Claro. El presidente de mesa o la persona que lo asista, porque pueden ser personas con discapacidad, pueden acompañarnos hasta el cuarto oscuro, indicarle, depende cuál es la dificultad que tenga la persona, indicarle la disposición de las boletas, y luego se retira para que pueda emitir el sufragio de manera secreta el ciudadano. Perfecto. Doctora querida, no voy a votar. ¿Qué me pasa de malo? Si no va a votar, debería justificar dentro de los 60 días posteriores a la elección, para no quedar incluido dentro del padrón de infractores. Perfecto. Muy bien. En 70 días. Bien. El acto eleccionario. Estoy adentro de la escuela, son 6 y 10 de la tarde, 18 o 10, y estoy adentro de la escuela, no me pueden rajar de la escuela, ¿no? No. Se cierra la puerta para que no ingresen más, pero todos los que están adentro votan. Espere, si eventualmente, querida doctora, eventualmente, van a votar 200.000 riojanos, póngale, estoy diciendo una barbaridad. Sí. Son 304.000 en total. ¿Cuántos son? 304.000. ¿En condición de votar? Sí. Bueno, póngale que van los 304.000 riojanos a votar a las urnas. Es la hora 18 del domingo y hay colas y colas y colas. ¿Se pueden reunir Piedrabuena, Carmona y Saúl a decir, che, vamos a extender una hora más? ¿Tienen autoridad para hacer eso? Sí, ha pasado en Capital Federal y se ha extendido el horario. Pero nosotros siempre estamos dentro del horario. Correcto. Pero eventualmente, estoy hablando de una eventualidad, ¿podrían ellos decir, muchachos? Disponer una hora más, depende de la situación en particular. Sí, ellos son los que toman la decisión. Está muy bueno, doctora. Está muy bueno. ¿Alguna duda que tengas? ¿Algo para preguntar vos, Flor? No, estamos bien. Estás bien. Bueno, doctora, muy clara, ¿algo que le quedó en el tintero? No, pedirles a todos que, sobre todo a las agrupaciones políticas, a los fiscales, que vayan, digamos, predispuestos como para hacer un día de fiesta, porque en realidad esto es lo que sostiene la democracia, y no entorpecer el normal funcionamiento de la mesa de votación. O sea, que vayan todos buenos ánimos, no ánimos caldeados, que a veces eso es lo que entorpece el día. Decirle a la doctora que los colectivos urbanos andan con la publicidad de los candidatos oficialistas, ¿eso está bien, doctora, o mal? No, deberían haber hecho una disposición para que, digamos, para que los retiren, pero no sé decirles si es que hay alguna denuncia porque, digamos, eso lo lleva la Fiscalía. Correcto, deberían los colectivos urbanos... Pero sí, en otras elecciones se hicieron sacarlo, digamos, en la cartelería. Voy en mi auto y atrás dice, qué sé yo, vote mi ley. Sí, no debería estar. Bien, ¿me pueden denunciar? Sí. O sea, ¿estoy cometiendo una infracción? Sí. ¿Es una infracción grave? No, es una propaganda. Es un delito electoral, lo que se hace es hacer una denuncia en este caso y, bueno, proceder a sacarlo. Sí, se inician a causa penal, por Dios. Muy bien. Doctora, soy un grupito... Estoy tapado de mensaje, doctora. Yo supongo que capaz que después le van a hacer otra nota. Estoy tapado. Le pregunto, mañana me reúno con mis amigos el sábado. Tengo una fiesta todo trapo. ¿Es legal que los restaurantes, boliches, se venda alcohol, fiestas de 15 casamientos...? No, que se venda alcohol a las 12 de la noche ya no puede haber expendio de bebidas alcohólicas. Y lo que está prohibido son las reuniones públicas. Por ejemplo, si hay una fiesta, puede ser la fiesta, pero sin el consumo de alcohol. Espere, ¿la gente puede casarse? ¿Puede tener una fiesta de 15? Sí, de hecho siempre preguntan y, bueno, esa es la respuesta. O sea, ¿te podés casar, fiesta de 15, fiesta de lo que quieras? Está buenísimo, lo podés hacer. Pero a partir de las 12, no alcohol. ¿A partir de las 12 del...? De la noche. ¿Del día sábado? Del día sábado, sí. Correcto. Nada de alcohol. Perfecto. Nada. A ver, me dice también... Estoy tapado de mensaje. Los colectivos de Rioja Bus llevan la propaganda política. Ya le pregunté eso. O sea que no pueden estar. No deberían, deberían taparse los colectivos. Perfecto, doctora. Estoy juntando, no sé, me junto con mis amigos en una esquina. Pongo música alta, hago lo que tengo que hacer, me pongo a tomar, a hacer cualquier estupidez. Eso es legal. No, ahí está invadiendo un espacio público. Si está en la casa no hay problema, pero en la vía pública no debería. Si yo me pongo, no sé, me junto con los chicos de Fénix y nos vamos el, qué sé yo, el sábado, el domingo a la madrugada, nos juntamos en Plaza 25 de Mayo y empezamos a gritar y bailar. Está mal, ¿no? No, está mal. No puede haber reuniones en España. Pública. Perfecto. ¿Puedo, soy el dueño de un bar? ¿Puedo estar abierto del bar, pero no vender alcohol? Claro. Doctora, clarito, más claro, no se consigue. Dale, 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 Flora. ¿Qué tal, doctora? Una pregunta, Florencia la saluda. ¿Cuáles son los documentos reglamentados, autorizados para votar? Todos los documentos, menos el digital, digamos. El del teléfono, no. Todos los documentos son hábiles para votar siempre que sea el que figura en el padrón o posterior. Nunca un ejemplar anterior. Perfecto. Doctora, por favor, dice, ¿puede averiguar cómo o dónde debo dirigirme porque me salió a votar en Olta y soy una persona mayor de edad y está acá en La Rioja? Hay un periodo que es el periodo donde nosotros se publica el padrón provisorio y, digamos, uno debería controlar esas cosas porque en el padrón figura conforme a lo que dice el DNI. Correcto. Bien. Si en el DNI debe decir Olta. Bueno, tiene la opción ahora, obviamente que no se puede cambiar el lugar de votación, pero sí podría mandar un mail con una copia del DNI explicando la situación. Y si en el DNI dice Olta, debería cambiar el DNI. Y si estoy acá en La Rioja y no voto, soy una persona mayor, póngale y estoy, no encuentro colectivo, ¿hay una justificación para ellos? Sí, sí. Perfecto. Puede acercarse a la Secretaría Electoral y se le va a justificar. Doctora, la tiene recontra mí clara, es clarita como el agua usted. Así que, ¿a qué hora se va a levantar usted el domingo? Sí, nosotros arrancamos a las seis. ¿A las seis? Y ahí, y terminan a las doce de la noche. Sí, cuando termine. ¿Las escuelas donde se vota no tienen clase al día siguiente? Eso lo dispone el Ministerio del Interior. Ah, de Educación. De Educación. Ah, ah, ah. No sé, en la última elección creo que sí hubo clase. Perfecto, perfecto. Muy bien. Y el acto eleccionario arranca a las ocho. Soy un presidente de mesa y me quedé a dormir y digo, ¿sabes qué? No voy a ir a votar. ¿Qué me hace usted? Abandono de función. Sí, ¿qué me hace? A ver. Con no concurrencia se inicia una causa penal. ¿Penal, penal? Sí, si no justifica, porque puede ser, qué sé yo, que se haya accidentado o lo que sea, bueno, ahí se le justificará. ¿Cuánto se le paga a los presidentes? Bueno, ahora el Ministerio del Interior aumentó el viático que se les paga. Se les paga once mil pesos por la función, más cuatro mil pesos por la capacitación y un plus de siete mil, si es que también actuaron en las PAS. Pero, digamos, si es uno que solo ahora serían quince mil si es que hace la capacitación. Ah, si es que hace. Y si es la misma persona, después se desempeña en un eventual balotaje, el plus es de diez mil. Doctora, usted es lo más claro que escuché. Bueno, gracias. ¿Quiere que le mienta? Le miento. Bueno, así que prepárese por ahí, me voy a llegar a su lugar para hacerle una nota el domingo, doctora, porque estoy de móvil. Bueno, muchísimas gracias, lo esperamos. Bueno, cómo no. Doctora, habló la doctora. Te reí, pero al menos vas a ver, me encanta. Yo después de esto, de conducción, me voy a móvil y después me voy a mi casa. Te cuento que sí. Gracias, doctora, que tenga un lindo día. Gracias, gracias. Muchísimas gracias a usted. Gracias. Hemos hablado con la doctora María Isabel Flores, la prosecretaria electoral.